Incendio industrial deja pérdidas millonarias y a 5 bomberos heridos. Te ayudamos a cumplir tus sueños. South Charlotte, Cieprolet. Un incendio de grandes proporciones fue registrado en el interior de una planta de fabricación de plástico ubicada en Carolina del Sur. Cinco bomberos se resultaron heridos este lunes por la tarde al intentar luchar contra un incendio masivo en Carolina Poli, una planta de fabricación de polietileno en el condado de Chester, Carolina del Sur. De acuerdo al reporte de autoridades, uno de los bomberos registró una lesión en el pie mientras que otros cuatro funcionarios se vieron debilitados por el calor. El incendio masivo afectó a remolques contentivos de plástico a lo largo de la cuadra 1570 de Lancaster Highway. Equipos de emergencia le hicieron un llamado a las personas que residen en las cercanías para que se mantuvieran dentro de sus casas. Hasta ahora se desconocen las razones del incendio que habría iniciado en horas de la madrugada y se habría mantenido activo por largas horas. Tus sueños son posibles en el lugar correcto. South Charlotte Chevrolet